Bueno, primero me gustaría que nos diga tu nombre y en qué organización trabajas. Bueno, soy Elizabeth Peredo, soy boliviana, soy psicóloga social, activista e investigadora y trabajo ahora en un espacio que se llama Trenzando Ilusiones, que es un espacio que propone debate, indagación sobre la economía del cuidado, sobre los bienes comunes y sobre el horizonte civilizatorio del decrecimiento. Bueno, en este documental la idea, como te había dicho, es el título provisorio es Los comunes entran en política. Y en la historia del Foro Social Mundial, el verdadero punto de inflexión fue en Belén, como te lo había dicho, en 2009, un año después de la gran crisis, donde hubo realmente una posición anticapitalista bastante fuerte. Y al mismo tiempo estaban también cinco jefes de Estado de América Latina que promovieron lo que se llamaba en este tiempo el socialismo del siglo XXI, cada uno por su cuenta, digamos, por su manera. Pero entonces, desde este tiempo hubo estas experiencias en América Latina que viviste tú en carne, pero también una emergencia de varias iniciativas de comunes o de movimientos de comunes, de decrecimiento, de economía solidaria, colaborativa, etc. Entonces, nosotros estamos viendo cómo entran estos movimientos en política de manera. Pero contigo lo que me interesa es saber lo que ha pasado después de este famoso gobierno o proceso de cambio en Bolivia y gobierno del pueblo, ¿cómo te ha pasado allá esta experiencia? Bueno, quizá en primer lugar es importante recordar que el contexto que se dio en Belén con la presencia de los presidentes fue posible gracias a un proceso muy largo de acumulación política y social, de propuestas, de miradas, que habían transitado, en particular en América Latina, desde la lucha antidictatorial a la lucha anticapitalista. Con una visión también de descolonización respecto del gran imperio norteamericano. Entonces, había también un discurso antiimperialista muy fuerte que unía y articulaba a todos los movimientos y que se había reforzado mucho por la lucha contra el ALCA, contra el Acuerdo de Libre Comercio. Entonces, ese fue el contexto. Creo que después de eso entramos en lo que es la economía real, el socialismo del siglo XXI real, que es algo que incluso los activistas de los años 70, 80, como Iván Illich y André Gortz y otros, también cuestionaban del propio socialismo, socialismo, socialismo real. Porque, de hecho, tocó a estos gobiernos y a estos representantes de estos procesos de cuestionamiento social muy fuertes y eran muy legítimos, porque eran gobernantes muy cercanos a sus movimientos, administrar el Estado y administrarlo bajo los parámetros que el Estado había heredado. La transformación que se plantearon estos gobiernos, y ahora paso a hablar más de Bolivia, se ha limitado a recuperar los recursos y gestionarlos en una forma de redistribución social, pero no han cuestionado el modelo mismo. Y tampoco es que en estos años se han fortalecido las estructuras sociales que hacen viva la sociedad. En el caso boliviano, los Aiyus son ejemplos muy claros, por ejemplo, son la comunidad, que tienen una tradición muy larga y que son estructuras pequeñas, económicas, y que practican la economía del don, la economía de la reciprocidad. Es muy interesante lo que hay en Bolivia. Pero estos gobiernos no apuntaron a fortalecer esas estructuras, quizá nunca lo hubieran hecho porque son gobiernos, sino lo que han hecho es más bien buscar un crecimiento económico que permita redistribuir y desarrollar lo que consideraban una deuda en la región. Más infraestructura, más caminos, y eso finalmente en cada país ha tenido diferentes procesos, diferentes expresiones y sus distorsiones también. De hecho, en los últimos años, y yo hablo por Bolivia, creo que ha habido un distanciamiento de parte de estos liderazgos construidos socialmente, como el presidente Evo Morales, que ha tenido un apoyo y un respaldo de todos nosotros, respecto de la dirección que estaban buscando los propios movimientos en términos de transformación social. Y hubo así como una especie de divorcio entre una visión que todavía no estaba muy construida desde los movimientos, porque, como te digo, eran movimientos contra el imperialismo, contra las dictaduras, pero no habían elaborado de manera conjunta qué modelo queríamos aplicar. Entonces, cuando hubieron medidas como la nacionalización del petróleo y del gas, en nuestro caso, en Bolivia, eso acabó siendo administrado como un estado de bienestar, que redistribuye, pero que no necesariamente se plantea una transformación un poco más allá que rompa los esquemas del capitalismo que en esta etapa de la civilización y del planeta se caracterizan básicamente por un extractivismo inclemente de los recursos naturales. Entonces, ahí se ha producido una especie de resquebrajamiento que en el caso boliviano se expresó muy claramente en el 2011 con la marcha contra el TICMIS, que ya fue un proyecto muy explícito del gobierno de establecer una infraestructura de una carretera que cruza por un parque nacional donde existen comunidades minoritarias de indígenas y rompe con lo que esa diversidad indígena de Bolivia, porque los indígenas no solamente son cocaleros o agricultores, es una diversidad de 36 nacionalidades distintas y una gran parte de ellas son culturas amazónicas, culturas nómadas incluso, culturas del bosque. Entonces, ahí se planteó una ruptura muy fuerte que dio como resultado también una reflexión en diferentes estratos de la sociedad, no solamente en la Amazonía y en los movimientos indígenas, sino también en los círculos urbanos de qué tipo de desarrollo queremos para nuestro país. ¿Es esto lo que buscamos? ¿Queremos más infraestructura? ¿Queremos abrir nuestros parques nacionales a la explotación de gas, de petróleo? ¿Estamos dispuestos a cerrar los ojos a la apertura a los transgénicos? Que fue otra de las medidas que asumió el gobierno el 2011, en abril del 2011. Y eso ya, como que produjo un resquebrajamiento que en el plano político probablemente no tiene la misma intensidad que en el plano económico y de la vida cotidiana. Son como tres niveles distintos. En el plano político, por una serie de razones, los movimientos y las organizaciones se mantienen apoyando porque, claro, no quieren que eso que han conquistado con tanto esfuerzo se caiga. Eso es lógico. Están protegiendo y están guardando una conquista social histórica muy grande. Un presidente indígena es histórico, es emblemático en nuestro país. Un país colonial, con colonialismo interno, con dosis de racismo muy dramáticas. Entonces, esa es una conquista muy importante para el pueblo. Pero al mismo tiempo, en términos de visión de lo que queremos y de lógicas económicas, hay como que otra dinámica en la sociedad. Hay una reivindicación bastante callada todavía de la comunidad. Hay una serie de conflictos, por ejemplo, sobre los derechos colectivos sobre la tierra, que en un momento fueron impulsados por el propio gobierno, pero que después se dieron a la presión de otros sectores de la sociedad que también son indígenas y que están buscando más bien una parcelación del territorio y volverlo en propiedad individual. No hay una tensión fuerte que se está produciendo. La visión de país, de infraestructura, de lo que queremos. Y ahora, 2016, ya nos enfrentamos a una consolidación de un gobierno que tiene una visión de desarrollo que podría ser vendida como una visión muy progresista y reivindicativa de la gran deuda de desarrollo que existe respecto de la metrópoli y respecto de Estados Unidos, de las grandes economías. Y hay un discurso como que tenemos que modernizarnos, tenemos que tener más carreteras, tenemos que constituirnos en una potencia energética que sea capaz de vender energía a los otros países y nuestras riquezas son el gas, el petróleo eventualmente y ahora las hidroeléctricas. Entonces, de hecho, asistimos a un proceso de consolidación de un Estado, un gobierno que está consolidando una visión muy clásica, productivista, industrialista, no necesariamente exitosa porque, como están aplicando la fórmula de una manera un poco mecánica, sin poner el termómetro donde hay que poner, se están haciendo muchas obras que van a acabar siendo elefantes blancos, es decir, infraestructuras grandes construidas que a la larga no sirven para nada. Por ejemplo, se ha hecho hace poco el ingenio de esa buena aventura que es un ingenio para producir azúcar y se lo ha hecho en el norte de La Paz y en una región donde no hay suficiente caña y de hecho el propio gobierno ha tenido que reconocer que no hay suficiente caña que pueda abastecer a la magnitud de ese centro que se ha construido ya ahí. se está construyendo un centro de investigación nuclear en mi ciudad, hemos peleado mucho para evitarlo, en principio los anuncios del gobierno eran hacer un centro nuclear de 2 mil millones de dólares, no había información muy transparente sobre cómo iba a ser este centro nuclear, en principio hablaron sobre un servicio de salud y otro servicio de irradiación nuclear para las semillas y otro servicio para energía nuclear piloto, pero al final nunca quedó clara la propuesta, lo que sí está claro es que eso no está en el ministerio ni de salud ni de productividad, está en el ministerio de energía y en mi región donde yo vivo hubo una lucha muy fuerte de los vecinos, muy fuerte, de decir la visión de desarrollo que queremos construir tiene que ser un patrimonio común, tenemos que discutirlo, tenemos que hablar o tenemos que crear consensos, el gobierno no puede imponer eso, era un movimiento de clase media evidentemente y se frenó el proyecto, al poco tiempo unos 6 meses después se reinició el mismo proyecto en un barrio mucho más pobre, en el alto, en una región totalmente abandonada con la misma intencionalidad, el presupuesto bajó, ahora son 300 millones de dólares que igual es un montón de plata y se está construyendo en este barrio pobre, el argumento principal es vamos a dar fuentes de trabajo a la pobre gente que vive en la zona, entonces hay como una disonancia entre la visión de desarrollo que prometía este proceso en el año 2009 donde tampoco creo que los movimientos altemundistas del foro social mundial lo tenían claro, yo creo que eso se ha ido aclarando un poco con el tema de la crisis climática y la crisis del agua, ahí es donde cada vez más ha tenido más importancia la narrativa de cuidar el planeta y de pensar en los límites y de pensar el tipo de desarrollo, creo que mismo la narrativa de los movimientos en el marco de lo que fue el foro social mundial fue una narrativa de reivindicación antiimperialista donde no quedaba claro este debate de fondo de qué visión de desarrollo, qué camino civilizatorio y qué estructuras sociales, asociaciones y tejido social queremos construir porque una cosa es un tejido social en función de un modelo productivista industrialista desarrollista que yo ya no lo veo muy posible en esta etapa y otra visión es cómo cuidamos el planeta, cómo recogemos lo que la gente quiere, cómo recogemos lo que la gente ya está haciendo en sus comunidades, en las ciudades, etc. Hay así como un quiebre. Y en esa conyuntura en donde como lo decías bueno los movimientos sociales han sido neutralizados de cierta manera de parte del gobierno cooptándolos o neutralizando, criminalizándolos, ¿cómo se puede organizar partiendo de tu propia experiencia con tu organización que trabaja más bien con las mujeres si entiendo bien, transando ilusiones, ¿cómo se puede trabajar, organizar, repensar, como lo dices, otro modo de desarrollo en lo cotidiano, digamos? Sí, bueno, es una pregunta compleja. Yo creo que en el caso de la experiencia boliviana, en un principio el oponerse a esta visión de desarrollo parecía una transgresión del propio proceso de cambio. ¿Cómo es posible que se cuestione una visión que más bien va a ayudar a tener más recursos, vamos a hacer la gran potencia energética en el país, etcétera, ¿no? Entonces, en un principio fue muy criminalizado e inclusive se cerraron ONGs, se dividieron organizaciones sociales que tenían una visión crítica, es decir, hubo una reacción muy dura y creo que hubo una especie de silencio en el principio. Pero creo que ahora la gente empieza a hablar mucho más porque ya queda más claro cómo están más o menos articulados los dos caminos y creo que hay dos fuentes que alimentan un poco esta especie de rebelión que existe en la sociedad boliviana, ¿no? Por un lado, la experiencia política y el balance de lo que sirvió y lo que no sirvió. y saber que las propias limitaciones de nuestro movimiento que por una serie de mecanismos que ha tenido el movimiento de izquierda de no resolver algunos temas de fondo como la relación con la naturaleza. La izquierda nunca lo ha discutido a fondo, no ha discutido la relación con el ecologismo, ¿no? Otro tema clave que yo creo que falta para las izquierdas y para los gobiernos de izquierda si están dispuestos a hacer el balance es la relación con las mujeres y con el movimiento feminista. Eso tampoco estuvo claro y no fue incorporado. y el propio movimiento feminista dejó pasar muchas cosas que ahora quedan muy claras que están vinculadas a una visión de gestión bastante violenta de la sociedad y de las instituciones. y finalmente la propia relación con los movimientos indígenas y las etnicidades que es algo que no está claro en el balance. Entonces eso es como que una fuente de debate interno que está empezando a emerger en las fuerzas progresistas en Bolivia y que están empezando a tener un lugar en el debate y por lo tanto el modelo de desarrollo. Y la otra fuente digamos la otra vertiente que alimenta esta esta reflexión son las propias prácticas de los movimientos de las organizaciones de las redes que empiezan y sobre todo los jóvenes en las ciudades empiezan a organizar sistemas pequeños de colaboración que se ubican un poco más allá de lo que pueda regular o no el Estado no importa y que tienen una relación a veces como servicio por ejemplo hay jóvenes que se reúnen para producir comida y venderla y educar sobre formas de consumo que sean sostenibles en la ciudad. Hay iniciativas de agricultura urbana sostenible La Paz es un valle y las ciudades bolivianas son ciudades que están muy vinculadas todavía a la agricultura ¿no? Entonces ahí hay una vertiente bien interesante de inclusive amas de casa que por la información que van recibiendo sobre los transgénicos sobre el uso de agrotóxicos que en el caso boliviano se han incrementado en un 700% en los últimos años justamente por esta idea de producir para el mercado hay gente que ha empezado a reaccionar y organizarse y hacer cosas distintas La duda que queda en esta reflexión es por dónde apostar si lo que hay que hacer es fortalecer estas iniciativas pequeñas que no necesariamente se plantean reflexión política o si hay que entrar al debate político Esa es la gran pregunta y es una cuestión de administrar la propia energía también Yo tengo la sensación de que pero es una experiencia muy personal que por lo menos en mi país entrar al debate político es desgastante por el momento Creo que es más importante fortalecer aquellas iniciativas de colaboración que existen que hay muchísimas por ejemplo sobre salud es impresionante cómo las mujeres se organizan para cuidar sistemas de salud de las personas mayores o de familias que tienen autistas dentro de su estructura familiar cómo se organizan y colaboran y son redes invisibles y silenciosas que están ahí y que están proporcionando algo que sí yo considero muy importante en nuestro tiempo como desafío y es una cultura de solidaridad y de empatía que va a ser imprescindible para enfrentar la crisis de los cambios globales que ya estamos viviendo por terminar en una pregunta y la respuesta debería ser cortita ¿cómo ves tú lo que podría hacer un espacio de reflexión y de acción como el Foro Social Mundial para primero entender lo que está pasando en países como Bolivia y también hacer una acción colectiva para apoyar un poco la resistencia yo creo que el activismo del Foro Social Mundial tiene que abrir un poco la mente el scope abrir la mirada y superar esa tendencia que ha habido en el propio foro de apoyar incondicionalmente al socialismo del siglo XXI y desarrollar una visión más crítica creo que por mucho tiempo hemos estado con una visión de apoyar esto porque se viene el peligro imperialista y que la derecha va a ganar yo no sé sinceramente si la polaridad está entre derecha e izquierda no quiero decir que no hay derecha o izquierda hay por supuesto yo no sé si la polaridad es esa yo creo que la polaridad es en este momento es la vida o la muerte estamos en esa fase del capitalismo entonces es muy importante desarrollar nuevas miradas que vayan superando a veces esta especie de apoyo fundamentalista porque sí porque es de izquierda entonces va a seguir entonces con ese pretexto o no pretexto con ese motivo muchas veces obviamos aquellos aspectos que para mí son fundamentales de sostener como parte de la cultura política para realmente cambiar como por ejemplo evitar el machismo la izquierda la que yo conozco en mi país es profundamente machista profundamente patriarcal eso no hemos logrado cambiar y los compañeros profundamente machistas y profundamente patriarcales de izquierda que hoy se preguntan ¿por qué están construyendo un centro nuclear o por qué están destruyendo el bosque? es precisamente porque esa cultura de izquierda permitió una violencia solapada hacia las mujeres hacia las minorías hacia los indígenas y eso crea una cultura eso crea una visión eso crea una estructura eso crea un tipo de red social eso es lo que hay que superar muchas gracias podríamos hablar mucho más porque yo tengo más preguntas pero ya pienso que ya vamos a terminar muchas gracias fue muy interesante muchas gracias gracias